El equipo de jugadores menores de 16 años, sub-16, del club deportivo Piragüismo Arcos, revalidó el título de campeón de la decimotava Liga Nacional de Calla Polo en el último de los tres torneos que componen el campeonato español celebrado en aguas de Burriana, Castellón. El conjunto arcense se ha proclamado vencedor de la liga con una superioridad aplastante sobre todos sus rivales, ya que ha salido vencedor en los tres torneos disputados en Madrid, el Ferrol y en este último de Burriana. Otra de las muestras inequívocas de la neta superioridad del combinado de Arcos es que no ha perdido ni uno solo de los partidos jugados en los tres torneos, lo que ofrece una idea fidedigna de su absoluta supremacía. Algunos de sus componentes han alternado la participación en su categoría con el equipo de la Liga Nacional de Segunda División y Sub-21, contando además con una gran actuación de la fémina del equipo, Andrea Álvarez, que ha formado parte de un bloque verdaderamente imbatible, aunque no ha sido fácil repetir el entorchado debido a la dureza de los enfrentamientos, que han finalizado con resultados muy ajustados y en los que los palistas arcenses han tenido que remontar marcadores adversos y cuesta arriba para acabar sus encuentros con éxito y repetir su triunfo en el torneo de la regularidad. Los equipos participantes fueron Club Pinatar de San Pedro del Pinatar, Murcia, Copacabana del Ferrol, Acoruña, Callas Polo con Barro de Pontevedra y Alacuas Callas Polo de Valencia, clubes todos ellos de mucho prestigio en España. Todos los componentes de la plantilla gaditana, Andrea Álvarez, Antonio Jurado, Rafael Yesa, Luis Miguel Ortega, Darío Guerrero, José Luis Aguilar, Eloy Becerra y Fran Pérez, fueron felicitados por los jugadores de los demás equipos, incluso de categorías superiores, y también recibieron alguna propuesta de fichaje. Su entrenador, Víctor Mateos, no pudo acudir a Aguas Castellonenses en esta ocasión, pero les envió su mensaje de felicitación y satisfacción por la gesta alcanzada, que viene a recordar la necesidad de seguir apoyando económica y materialmente, desde los organismos públicos y privados, a un club que no cesa de dar alegrías al deporte local, representándolo por los cuatro rincones del territorio español, y al que le cuesta lo indecible tener que realizar desplazamientos agotadores y costosos para poder intervenir en todos y cada uno de los innumerables torneos que jalonan la Liga Nacional y que difícilmente pueden sufragar de su propio bolsillo. El Club Deportivo Piragüismo Arcos, en su apuesta por subir el nivel de todos sus jugadores, participa este año en cuatro categorías, Primera División Nacional, Segunda División, Sub-21 y Sub-16. Los resultados completos del torneo Sub-16 fueron Club Piragüismo Arcos 6, Pinatar 2, Club Piragüismo Arcos 7, Copacabana 4, a Aguas se le ganó por goleada, se pasó a los cruces enfrentándose al cuarto clasificado, Aguas, al que se le volvió a derrotar con claridad, pese a que algunos jugadores del Sub-16 reforzaron el equipo de segunda, prestándole efectivos durante la competición. La final se ganó a los gallegos del Copacabana por 5 a 3, resultando muy apretada y acabando invicto la competición. En el torneo de segunda división se acudió a Burriana nuevamente con tres bajas en el titular, Víctor Mateos, Sergio Salas y Víctor Galvín, consiguiéndose un quinto puesto que sabe a poco a la expedición arcense. Los resultados del Club Piragüismo Arcos de segunda división fueron Arcos 4 Ciencias 2, Arcos 5 Las Rosas 1, clasificándose para los cruces como primero de grupo. En esta fase se dieron los resultados siguientes, Arcos 3 Pinatar 5, Arcos 4 Conbarro 5, un guarismo inesperado, que resultó ser determinante para el devenir del equipo en el campeonato, y que le relegó a la lucha por los puestos del quinto al sexto, apartándole de la pelea por las medallas. Arcos ganó a Silla por penaltis, y en el partido por el quinto y sexto puesto se ganó a Ciencias por tres goles a uno. La sede de estos dos torneos celebrados este fin de semana, Burriana, albergará en el mes de septiembre el Campeonato de Europa de Clubes. Solo quedan dos torneos para finalizar la decimotava Liga Nacional de Calle Apolo, el de Sub-21, a celebrarse este fin de semana, y el de Primera División, los días 4 y 5 de junio. Ambos tendrán lugar en aguas castellonenses.